Tengo aquí una tremenda emprendedora, ya que está aquí con nosotros en estudio con unos cupcakes maravillosos. Ella hace tortas también y la verdad que son unas verdaderas obras de arte que vamos a revisar. Está conmigo Daniela Piñones. Hola. Ella es la creadora de estas maravillas de cupcakes que son pintados y también, bueno, la fundadora de Tres Leches Repostería Creativa. Daniela, feliz de que estés hoy día con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta también de venir a saludarlos. Oye, cuando tú me contaste y me dijiste, no, si yo empecé haciendo algunas cosas poquitas y ahora veo y miro las maravillas, que es muy distinto a verlas a través de fotografías de tu Instagram, que también vamos a revisar. Pero son preciosos, Dani. ¿Qué pasaste? Sí, hay harto trabajo detrás de cada una de las cositas que uno va haciendo. Demasiado, demasiado hermoso. Conocer un poco tu historia también, Dani, como para inspirarte a todas las emprendedoras que en este minuto están ahí quizás dando ese salto al vacío y que no se atreven. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo comenzaste con esto? Bueno, fue todo un proceso, un paso a paso. Porque yo en realidad no me dedicaba específicamente a la repostería, sino que efectivamente fue algo que se fue dando. Tú vienes de otro rubro. Claro, claro. O sea, he trabajado en distintas cosas, soy publicista, entonces me gustaba así mucho el tema de las artes en general, de pintar, dibujar, etc. Y temas de repostería siempre había hecho, pero cosas para la casa, como lo típico que uno hace, las celebraciones familiares, para los niños y todas esas cosas. Y precisamente como habíamos visto en un cumpleaños de mi hijo, que me quedé sin diseño, sin cupcake por hacerlo muy tarde, empecé yo misma a tratar de probar y hacer mi mejor esfuerzo en ese momento y hacerle unos diseños de cupcakes de yokai para que tuviera en su cumpleaños. Y ahí me fui dando cuenta que yo dije, oye, funcionó. Quedaron, o sea, es que yo veo que, o sea, tiene una tremenda nivel artístico, pero impresionante, son preciosas. O sea, tenemos pinturas de Van Gogh, tenemos pinturas, pero que son preciosas. Oye, y después de esto, ¿hace cuántos años estamos hablando, Dani? Son aproximadamente seis años que ya está andando el tema, o sea, que ya he ido avanzando un poquito también en yo misma y perfeccionando cosas que me van fallando. O sea, hay harto por hacer todavía y harto por aprender, porque me encantaría profundizar más en algunas cosas específicas. Oye, y un camino igual difícil, porque el emprendimiento igual es complicado, porque no siempre tienes el encargo, no siempre tienes la posibilidad de estar vendiendo. Claro, claro, porque cuando son en el fondo trabajos es donde uno también, de forma como más artesanal, que uno tiene que dedicarse a todo además, a responder los mensajes, a sacar los cálculos, a hacer el trabajo repostería. Claro, que es a veces un trabajo que dura una jornada muy extensa. Claro. Uno parte a veces pensando que dice, ah, voy a tener más tiempo. No, claro, y no te olvides. En realidad es todo lo contrario, pero es gratificante el hecho de poder uno coordinar sus tiempos, uno poder sacar adelante su proyecto. Yo creo que eso es lo fundamental. Es un proyecto maravilloso, porque Tres Leches no solo están estas cosas preciosas que son de cupcakes, que si no además tienes tortas, como decías, y qué otros productos tú puedes ofrecer. En general son productos dulces dentro de lo que es coctelería para cumpleaños o para celebraciones. Hay tortas desde lo más sencillo, tortas tradicionales, por ejemplo, de las típicas Tres Leches, tengo tortas de Milojas, tortas de bizcocho, de panqueque, hay hartas cosas. Y aparte de esto, están todas estas cositas pequeñas de coctelería, como las Kexicles, esas paletas que son rellenas. Espérate, deja, es que yo me estoy tratando de imaginar esas bolitas o no. Los cake pops son esas bolitas más chiquititas. Ay, esos me encantan. Sí, están esas, las paletas que son muy similares, pero que son más grandes, que son como una paleta tipo Magnum, como los helados, cubiertas en chocolate igual, y que pueden ir con diseño. Entonces, cuando una persona quiere, por ejemplo, un pleno así bien temático, lo que se hace es ponerle diseño a todo similar a los cake pops, a las paletas, a los cupcakes, todo. Y eso es diseño uno a uno, o sea, a mano, uno a uno. Mira, ahí tenemos distintos, estamos viendo en la imagen, y esa Pikachu, oye, pero está maravilloso, te pasaste. O sea, y yo que, yo le contaba a la Dani que mi primera incursión con el fondant fue tratar de hacer un unicornio, pero aquí quedó una cosa, pero así, no, era un unicornio. Lo que pasa es que era surrealista. Claro. Sí, era otra forma de unicornio. Pero a partir de todas maneras, uno sin tener, digamos, así como algún conocimiento previo, yo creo que, pero absolutamente, de repente, uno se le van las proporciones, o se olvida algunos detalles importantes, que es también, a ver, hacerlo con anticipación para que seque bien las figuras. Oye, eso, hablemos de un poquito de tips también para todos quienes quieren pensar e incursionar en el fondant, que es como, el fondant vendría siendo esta masita blanca o de color que tú le vas poniendo encima de las tortas o de los cupcakes, ¿cierto? Exactamente. Es una masa, está hecha absolutamente de azúcar. Ya, qué rico. Entonces, sí, tiene harto, harto de azúcar. Mucho dulce. Puro azúcar, sí. Entonces, esta masa lo que tiene, la ventaja que tiene es que es flexible, que se puede modelar, ya, cuando, sobre todo cuando está a una temperatura más tibiecita. Como una plasticina. Claro, pensando en una plasticina. Si yo la entibio demasiado, se va a empezar a poner pegajosa, así que la idea tampoco es pasarse con la temperatura, así como tenerla mucho rato en la mano, tampoco. Ya, tampoco desarmar la figura, armarla, desarmarla, no, no. O sea, puedes desarmar la figura, pero si quieres que esa misma figura, tú solamente corregirle algo, no tratar de no tenerla cada rato en la mano. Ya, perfecto. Ojalá, igualmente con guantes, para que la temperatura no se pase directo también, porque si no, todo el rato uno va a estar calentando el fondant. Ay, mirá. Y para la conservación, por ejemplo, tratar de mantener esto siempre, sobre todo si uno hace su propio fondant, mantenerlo al usado, en una bolsa que tiene cierre hermético, alejado de, digamos, en un lugar seco, fresco. Ahora vienen varias marcas que traen ya este cierre tipo cipro, digamos, para que se conserve bien. Incluso hay uno que viene chito, que viene listo, ¿cierto? Es más caro, sí. Es que depende de los costos de uno, porque yo creo que requiere harto tiempo también dedicarse a hacer fondant. Entonces, si uno saca sus costos y el tiempo que va a ocupar es mucho, de repente conviene más comprar el fondant listo y asegurarse. Claro. Oye, pero estas masitas, ¿y tú ahí los vas pintando, los vas recortando, vas haciendo...? Claro. Todo lo que está ahí, por ejemplo, son cosas que se hacen sin molde. No son cosas en serio, son todas artesanales. ¿Por qué? Porque requieren, son figuras de algún personaje, requieren el detalle, qué sé yo, hacerle los ojos, hacerle el diseño de los lentes, no sé. Entonces, no es algo que venga con molde. Claro, no, pero no es algo que venga con molde y también está como muy a la medida. Y a mí me impresiona que después, por ejemplo, aquí que te queden similares, porque imagino te van a pedir del mismo mono. Claro. ¿Cuántos más? Y en general, para un cumpleaños igual se piden harto. Sí, y a veces me piden distintas personas porque me nombran cuáles son los que les gustan al niño. Entonces, tengo que empezar a buscar fotos de referencia o me mandan ellos. Y ahí más o menos voy armando. Claro. Oye, ¿cuánto te demoras más o menos? ¿Con cuánto tiempo te tienen que hacer un pedido de una torta, por ejemplo? Yo pido, idealmente, que me avisen una o dos semanas de anticipación para tratar de coordinar yo mis tiempos. Porque no es la única torta tampoco que vas a hacer. Exactamente, porque la verdad es que el trabajo de estas cositas, aunque sean pequeñas, a veces tarda horas en hacer una figura compleja, por ejemplo. Una figura compleja. ¿Cuál es la torta más complicada que te han pedido de figuras? Uy, yo creo que hayan habido varias complicadas, pero las últimas que mostraron yo creo que tenía harto trabajo. No sé si sea la de Pikachu. ¿De pesar de Pikachu? Una que pasó, no, la de Stranger Things, hay una pública. A ver, a ver si podemos seguir revisando el Instagram. Tenía, porque tenía tres figuras. Casi todas las que tienen figuras 3D son todo un tema. Cuando hablamos de figuras 3D son como el monito que viene arriba. El que tiene estructura, exacto. Que tiene volumen. Todo esto de acá es 2D, por ejemplo, y lo que tiene volumen hacia arriba son figuras 3D. Entonces estaban las tres figuras de estos como monstruos que salen. De los niños, de los monstruos. Sí, por eso era todo un tema hacerlo. Mira, a ver, ahí estamos revisando el... Ese, por ejemplo, había que ir haciendo cada una de esas cositas y instalándole cada una de las... Oye, esa es la flor, claro, de Stranger Things, mira. Es bien comp... Ay. Ese es Vecna. Entonces tiene tres monstruos así como bien puntuales y bien... Oye, está muy buena. De verdad que es un arte que te pasaste con esto. Entonces, claro. Después de eso hay que hacer los detalles. En el fondo uno va armando y después ve el tema de sombrear, hacer los detalles de color que falten. No, maravilloso. Mira, bueno, estamos buscando, revisando tu Instagram que es 3lechesreposteriacreativa. Ahí mismo te pueden realizar los pedidos, ¿cierto? Sí. Idealmente que me escriban al DM. Yo voy revisando todos los mensajes y les voy contestando apenas se puede. Claro, apenas se puede. Y bueno, ahí utilizas, no sé, diferentes herramientas para poder hacerlo. Sí, hay varias herramientas que se pueden usar. Son estecas como de modelar, casi todas. Perfecto. ¿Las bases de las tortas pueden ser a gusto? No sé. Hay bases que son en madera dependiendo... Bueno, yo me voy fijando también dependiendo del tipo de torre que estoy haciendo. Porque hay tortas que son más pesadas que otras. Claro. Me refiero a la base de la torta, por ejemplo, si es de 3leches, si es de, no sé, panqueques, chocolate. Se puede elegir ahí cualquier tipo de torta. Exacto. Yo, por ejemplo, cuando ven, hacen el pedido, yo les envío cuáles son las opciones de sabores de relleno, cuánto se pueden incluir, cuánto se pueden mezclar, como para que se hagan una idea. Claro. Lo mismo para tortas de novio también, que se ven con más anticipación. Sí, con una torta de novio es más grande. Con más anticipación para poder revisar, digamos, todas las alternativas y uno quedar tranquilo ese día, en el fondo, con lo que se hace. Claro. Y llegar, bueno, ahí te hacen el pedido, tú puedes hacer retiro a domicilio, lo puedes ir a dejar, dependiendo del costo, me imagino. Tenemos en este caso que la opción de que vayan a retirar o en algunas ocasiones enviamos por la aplicación. Ya. Por alguna aplicación para coordinar con la persona, si es que definitivamente no puede pasar. Oye, ¿cuál es el mínimo de productos que te pueden hacer un pedido de los cupcakes, por ejemplo? Los cupcakes vienen de cuatro unidades, la cajita más chica. Ya. Cuatro unidades, la más chica. Todas vienen en una presentación así similar a esta, que es una cajita como para regalo y se le puede agregar en el fondo la tarjetita de saludo, dependiendo si es felicidad, es feliz cumpleaños, hay diversos. Claro. De estas de seis, de doce unidades, que son como los tamaños estándar de las cajitas. Maravilloso. Te pasaste. Vamos a recordar tu Instagram de Daniela Piñones, con tres leches, repostería creativa. Nos ha dado unos muy, pero muy buenos tips. Felices de que hayas venido a compartir. Oye, y estos son como de crema con moca. Yo sigo mirando lo lindo que son. Ese es el cookies and cream. Ya, es como de que... Ese es como bien solicitado por los niños. Sí. Muy solicitado por los niños porque es con galleta Oreo. Ay, que se ven deliciosos. De verdad que se ven muy, muy bien. Y los rellenos también se eligen. Ya, los rellenos que tienen los cupcakes también pueden ir. Por ejemplo, hay algunos aquí que vienen con manjar, otros vienen con Nutella, otros con mermelada de frambuesa. Uy, pero y da pena comérselo. Yo creo esto. O sea, es como le voy a sacar el ojito a la oreja. No, de verdad que estás maravilloso. De verdad te felicito, Daniela, por todo el empuje, por todo el power, por atreverte a saltar al vacío y con este emprendimiento. Así que no sé, pues nos despedimos porque está tu Instagram ya en pantalla. Pero a la vez también me gustaría que le dieras un mensaje a todas esas emprendedoras que en este minuto quizás están ahí en la duda de sí o no, de se atreven o no. Bueno, sí. Es todo un tema porque uno tiene que programarse en el fondo y saber que uno va a tener que autogestionar todos sus tiempos, que ya no va a ser un tema quizás tan estable. Pero yo creo que es igualmente gratificante ver cómo uno va progresando y va avanzando en su trabajo. Y el hecho de buscar nuevas alternativas, ser creativo en el fondo para poder emprender yo creo que es fundamental. Maravilloso. Gracias, Dani. Feliz de que nos hayas estado con nosotros hoy día. Gracias a ustedes. Ya saben, si necesitan una torta, si necesitan cupcakes, dos o tres semanas de anticipación. Démosle una semanita más a Dani para que pueda.